Bueno, lo tenemos a uno de los compositores, cantantes, está en Santo Tomé, creo en Santo Tomé, él nos dirá, el señor Chano Ramírez, Chano, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Chano. Susana Ulises y Néstor, aquí te saludamos. Buenas tardes, buenas tardes Néstor, Susana, todo el equipo ahí, gracias por la conexión, gracias por la oportunidad de salir al aire, y bueno, estoy en Santo Tomé, claro, estamos acá ya con Maradudo en la recta, así que preparándonos todo para el Carnaval 2024. Bueno, este es el tema oficial, digamos, del 2024, Samba Enredo Oficial, y el tema que van a presentar, va a presentar la comparsa. Sí, 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 exactamente, ya el Samba lo hemos presentado, el Enredo lo hemos presentado ya hace un tiempo, y bueno, el Samba salió la semana pasada, hace un tiempito, y lo estamos ya promocionando. Es la historia, es el enredo que vamos a contar en la avenida, así que muy entusiasmado con eso. Bueno, vamos, tenemos muchas preguntas para hacerte, obviamente, sos uno de los compositores, pero también está Joaquín Insáutis, el cantante, Jacaré Manso, va a estar en los carnavales también, contanos un poco todo, todo ese armado de la armonía o de la banda de música, como conocemos acá nosotros. Lo estamos preparando, esa es la idea, ya el año pasado tuvimos la oportunidad de armar ese equipo, y vamos a repetir el equipo para el carnaval 2024. La composición fue precisamente un grupo de compositores, a la cual formo parte, con Juanjo Caballero y Santiago Cantero, que son unos directores de la armonía de la comparsa y el cabaquinista de la comparsa, y Juanjo, el diseñador. Armamos un lindo equipo de compositores para presentar a la comparsa en esta oportunidad el himno, al samba, y bueno, y también contamos, obviamente, con los aportes y la grabación de las doce, y también vamos a contar en la avenida, como vos lo dijiste, Joaquín Insáutis, que está en tu paz ahora, y bueno, Jacaré Manso, que está haciendo su carrera en Buenos Aires, y que está loco por venir también. Chano, ¿cómo fue la incorporación de este gran referente del chamamé nuestro, de Julio Cáceres? Contanos cómo fue, cómo se les ocurrió, cómo fue la convocatoria, y cuándo te dijo que sí. Teníamos la idea de hacer una introducción con un acorde de chamamé y recitado, y se largaron varias ideas de, por ahí, era traer un chamamé ya que está, o sea, que está publicitado, promocionado, pero después la idea fija de los autores siempre fue hacer nosotros. Entonces hicimos una poesía, hicimos unos versos, convocamos para, la idea era hacernos una introducción con una melodía chamamésera, porque todo tiene que ver con Corrientes, con la Virgen y el chamamé, entonces optamos por esa salida. Entonces convocamos primero al mejor bando neonista de acá, de Santo Tomé, que es Adolfo Píriz, gentilmente se acercó a nosotros, lo acercamos para que nos ayude en la composición de esa melodía chamamésera, invitamos a Esther Copini, primeramente, que es una poetisa local también, varios años compositora en los versos de nuestros zambas, y se armó la idea. Y ahí, bueno, ¿quién va a ser el recitado? ¿Y quién es el mejor recitador de Corrientes histórico? Bueno, el no ya teníamos, así que fuimos al contacto, le ubicamos a Nico Cáceres, gentilmente, muy amables, empezamos el diálogo con él, para mostrarle la idea, cuál era toda la historia, le pasamos toda la historia, el enredo, todos los versos del zamba, la melodía, y le pasamos la idea. Quedamos esperando una semanita, ahí la respuesta, estamos ansiosos por esa respuesta, y, bueno, hasta que habló Julio, don Julio nos dio el ok, obviamente quería saber más todo el entorno, el contorno, de dónde iba a ir su voz, y el recitado, y la acordeón, y todos los detalles, bueno, ahí ya empezamos a mandarle los audios, las ideas, y él, inclusive, nos dijo en su momento, bueno, ¿puedo meterme un poquito en la letra? Y sí, sí, obviamente, cartas libres ahí a don Julio para... Y fue prácticamente, él escribió el recitado, la letra, los versos de esa introducción, tomado con algunas ideas, que en su momento ya la habíamos pasado, pero básicamente el 90% fue de Julio Cáceres, bueno, 100% fue de Julio Cáceres. En la parte melódica de Ayama Mesera, sí fue de la acordeonista de acá, que es Pires, Adolfo Pires, y, bueno, después ya en el tema de la grabación, ya se pusieron en contacto los técnicos, lo grabamos acá, en la pista del acordeón, en Santo Tomé, con la producción de Ponchi Jantuz, de Paso de los Libres, que se hace después en Santo Tomé, acá grabamos todas las pistas de la base del samba, le pasamos a Imabaré, a Julio Cáceres, y, bueno, después ya los técnicos se encargaron de poner la apuesta final. Chano, acá estamos en vivo en YouTube, y ya hay gente prendida que supongo que deben ser de Malabú, tenemos Javier que tira un corazón ahí, y después Isabela Saucedo dice Genio Chanito. Chano, aprovecho para preguntarte, ¿cómo fue el tema de elegir esta temática de la historia de la Virgen? ¿Tuvieron que hablar con algún historiador, historiadora, para saber más sobre esto y armar el samba enredo? Y también, ¿cómo se decidieron ustedes para elegir este tema tan lindo, ¿no es cierto?, para todos los correntinos. Mirá, nosotros veníamos del 2019, el carnaval del 2019, Marabú cumplió 60 años, 60 desfiles, y venimos de un carnaval bastante exitoso, campeonato, con mucha energía, mucha euforia. Ya varios años viene trabajando con nosotros Juanjo Caballero, que es el diseñador en esta oportunidad, y el que ideó toda esta historia para presentar a Marabú. Ya en julio del 2020, en julio del 2020, nosotros presentamos este enredo para el carnaval 2021. Bien. Por distintas razones, el carnaval 2021 no se pudo realizar. Claro. El 2020, perdón, el 2020, el 2021 por pandemia, y bueno, y llegamos al 2022, con un carnaval de emergencia, donde se decidió poner otra historia a la avenida, porque la carpeta de la Virgen era un tema extenso y muy largo, muy rico, entonces no podíamos poner esa historia en un carnaval de emergencia, donde se limitó el tema de competencia, el reglamento se modificó un poco, más acotado fue todo, decidimos volver a las raíces de la comparsa con el enredo anterior que fue respuesta al tiempo, que nos acercó también a muchos marabuceros, están en todo el país y llegamos también al corazón, tuvimos mucho éxito con ese enredo, y quedó latente la idea de nuevamente traer la carpeta, la idea de la Virgen dictativa, en comisión directiva, se decidió que este era el momento, era el año, venimos con todo, así que volvimos a dar con Juanjo Caballero, que siempre está presente con nosotros, y él ya nos presentó esa historia, la comparsa, de un primer momento, cuando la primera vez que nos presentó ya. la emoción de la primera hora, ¿entendés? ¿Se escuchó? Sí. Ahí se te cortó un poquito, pero estamos, estamos bien, estamos bien. Decía que la primera vez que Juanjo Caballero nos presenta esta historia para representar, se nos llenaron los ojos del aire, porque muchos de los que estamos ahí somos devotos de la Virgen. Sí. Mira cómo hacemos así. Y sabemos lo que puede representar, con mucho temor también, con mucho temor, en principio dialogamos con el párrafo local, para mostrarle la idea, para mostrarle la carpeta, con mucho respeto lo vamos a hacer, recibimos lo que, después te cuento una anécdota especial, este, toda la comisión de la comparsa, estamos muy entusiasmados con eso, y en un momento, varios habían ido a Itatí, a visitar a la Virgen, pero una sola persona había ido el 15, el 15, en el aniversario de la coronación de la Virgen, el 16, de julio, y le comenté, tenemos que presenciar este momento, seguramente ustedes, por ahí hay muchos devotos de la Virgen escuchando, en la radio, ustedes mismos en la mesa, saben lo que se vive, el 15 a la noche en Itatí, sí, pero por supuesto, sí, pero por supuesto, entonces, fuimos, teníamos que estar presente, ahí, y, para, para recoger toda esa experiencia, experiencia, esa experiencia que se vive el 15 en la basílica, en el atajo, en la llegada del peregrino, en la festividad de la coronación de la Virgen, y eso también nos incentivó mucho más, por eso en el video, en el video aparece, todos los miembros de la comisión directiva, haciendo la caminata, la peregrinación a Itatí, y dándose bien. Mirá vos, qué lindo, qué lindo. Felicitaciones. Sí, bueno, yo también soy devoto de la Virgencita, he caminado, he ido, en mi juventud, digamos, varios años, a la peregrinación, pero además, mi madre cumple años del 14, o sea que, durante más de 30 años, todos los 14 de julio, íbamos también allí, que coincide con la peregrinación de San Luisito Rey, así que, estamos conociendo el tema, ¿soñás con que el samba enredo se cante por allí, en las misas, o afuera? a mí me encantaría, porque es una oración. Porque es muy lindo, y la festividad católica, se canta bien mucho, ¿no? La verdad que, ya, realizar una canción, unos versos, debo aclarar que estos versos los hicimos con Juanjo Caballero, bajar en conjunto, y esto va también, por ahí ya nos metió un poquito en el samba, trabajar en conjunto, con el diseñador de la comparsa, que tiene en la cabeza ya todo el desfile, que tiene en su cabeza toda la avenida, es una gran ventaja para los compositores, en este caso, él punteó el samba, punteó los versos, nos pasó a nosotros, lo fuimos reforzando, y surgió así, teníamos tres opciones de samba, y la comparsa abrió la posibilidad a otros compositores, y llegamos al año, a este año, sí, a este año, que volvimos a retomar la carpeta de la idea, y teníamos tres samba, teníamos tres samba para elegir, teníamos que decidir, acá siempre se elige, representante de batería, armonía, y comisión directiva, y no hubo consenso, no hubo consenso en la elección del samba enredo, entonces, digo una vuelta más de roca ahí a la cosa, le convocamos a Juanjo Caballero, para que de nuevo, nos vuelva a refrescar toda su idea, toda la idea del enredo, y armamos el grupo de compositores, y salió esto, salió los hermosos versos, hermosos samba ya desde el inicio, y vos sabés que, te cuento una anécdota, estamos reunidos, el 8 de julio, 8 de julio, sí, y para cerrar el samba, nos juntamos, porque ya teníamos toda la idea, toda la idea, todos los versos, teníamos que cerrar un poco la melodía, y salió el 8, nos fuimos a comer una, después era ya 11, 12 de la noche, nos fuimos a comer a pizza, y salía la Virgen, porque el 9 es el día de la Virgen, sí, 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 y ese día, nosotros cerramos, nos miramos, muchas señales, muchas señales, y el 8, nos juntamos a la noche, cerramos el samba, vamos a hacer un descanso, cerramos, ya está, los tres que nos juntamos para cerrar, fuimos a comer una pizza, y estaba mirando los celulares, salía la Virgen, a las 12 de la noche, el 9, y miren, una señal, o sea, increíble, qué bárbaro, qué lindo, es creer o reventar, chicos, escúchame, Chano, yo creo, mira, me quiero arriesgar, hoy, qué fecha es, hoy es 6 de noviembre, día del cumpleaños, nuestro querido compañero, Caulices, yo creo que es el mejor enredo, del 2024, en la provincia, ya te lo digo, muy bien, porque es motivo, tiene un poco de religiosidad, está bueno, vemos en el video, cómo bailan las comparseras de ustedes, tiene todo, está tipo así, es muy redondito todo, todo, todas las señales que tenés también, Chano, basta, el destino, sí, le decía que haga, es realmente lo que, y todo se fue dando, después la grabación, la incorporación, Julio nos dijo que sí, salió recitado, fue algo inédito, la incorporación de los versos, y la melodía chamamecera también, la grabación fue buena, y se está, se está, se está encaminando para, para, para hacer una buena presentación, es verdad que por ahí, es un estilo, de composición, inclusive, de los zambas, vieron que a lo mejor, los compositores zambas, piensan, o generalmente, creo que, lo primero que se les ocurre, o el objetivo, en principio, para una composición de carnaval, ¿cuál es? Es, que la tribuna se levante, también, o sea, que la tribuna se levante, entonces, es, varias veces, nos metió, o sea, cómo hacer, esto, estos versos, y esta melodía, hablando de, de un zamba oración, como le llamamos nosotros, y después tenemos que, este, cantarlo por 400 metros, de una hora y diez, y, y, que la, que la, que la, que la tribuna se levante, también, que la tribuna se levante, pero, nos ocurrió también, con el enredo pasado, que tenía esta estructura, y, y la gente se emociona, y, que cante el zamba, en la avenida, que para nosotros, ya va a ser, una satisfacción enorme, yo creo que lo, lo va a recibir bien, lo va a cantar, y, con todo respeto, lo hacemos, con todo el compromiso, y con todo respeto, lo venimos haciendo, con mucho cuidado, y así estamos, en esta recta, lo vamos a presentar, en vivo, el 30 de diciembre, con toda la, bueno, ahí va a ser el, el lanzamiento, de toda la, de toda la comparsa, ya lo hicimos, en, en eventos anteriores, y en las redes sociales, el lanzamiento de figura, el zamba, el enredo, y bueno, después ya, ya queda diciembre, para presentarlo todo en vivo. La fecha del camabal, de Santo Tomé, ¿te acordás? ¿La tiene fecha? ¿No? Sí, 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 son los, el segundo, el segundo y tercer, el tercer y cuarto, fin de semana de enero, y los dos primeros de octubre, tenemos. Bien, vamos a poder ir a conocer el carnaval de, de, de Santo Tomé. Bueno, Chano, querido, te mando, un abrazo, y si venís por aquí, por la capital, te esperamos por el programa, ¿eh? ojalá, 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 este, bueno, sí, gracias por la invitación, déjame mandar un gran saludo a todo el equipo de Comparsa Marabuque, que está trabajando con mucho esfuerzo, con mucha dedicación para esta presentación, este, en homenaje a nuestra, nuestra madre, Correntina de Itatí, este, nos están haciendo con mucho esfuerzo a toda la comisión directiva, colaboradores, y a toda la gente que, que nos ha saludado por este, por este trabajo que hemos presentado, lo recibimos de la mejor manera, agradecido a ustedes también, y el saludo a toda la audiencia, gracias por, por incluirnos en esa, en esa, en esta promoción del carnaval, de todo corrientes, felicitaciones a, a la radio, a, a todo este equipo, este, porque siempre veo que, que, este, están ahí impulsando el carnaval, y eso para nosotros es muy importante. Gracias, Chano, saludos a toda la gente. Mauricio Olivera, acá te leo un mensaje más, dice, un grande Chanito, una leyenda ya dentro de la comparsa, más de 20 años siendo parte importante dentro de Marabuque. Mauricio es nuestro presidente. ¡Ah, Mauricio! Mauricio. Ah, después hablaba con Mauricio. Ya hablamos, el año pasado, hablamos con toda la comisión directiva, que estaban juntos allí, no sé si estuviste vos, pero estaba toda la, 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 la CD de, de, de Marabuque. la última, Chano, bueno, ahí decías, 20 años en, en la comparsa, te dedicás a la música, vivís de esto, contanos un poco de tu vida particular. No, 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 esto es un hobby, es un hobby, estoy en la comparsa hace muchos años, recorriendo distintos sectores la comparsa, en la escuela de samba, en los talleres, en, en la comisión directiva. ¿Bailando, no? No, nunca bailé. Este, estoy, en la comisión directiva de nuevo, y colaborando en, como delegado de la comisión central del carnaval, y, bueno, y en el grupo de armonía siempre, siempre, este, coordinando ahí las tareas de la armonía, con la batería, y con la comisión directiva, y todo lo que implica eso, los ensayos, la puesta a punto, y todo eso. Buenísimo, Chano, felicitaciones, eh. Gracias. Saludos a toda la gente de Santo Tomé. Bueno, estamos en contacto, después vamos a seguir hablando, obviamente, con los dirigentes, con todas las figuras, los destaques, para, para seguir contándole a todo el mundo, pero por lo menos, aquí, desde la capital de Corrientes, cómo se está preparando, eh, Marabú, para, para este año, con las figuras, con, la palabra de los diseñadores, este, de los directores de batería, la verdad que, eh, vamos a seguir conociendo, eh, cómo, cómo se viene preparando para este año. Te mandamos un abrazo, Chano, gracias. Allí estaba, eh, Chano Ramírez, bueno, ya, eh, lo teníamos.